Número 3 ¿Quién es? The Miz No, esto es una porón Coffee, coffee Queremos la salvada épica No sé si entró alguien más, pero se me cayó la página Ahí está Johnny Gargano del Royal Rumble Lo tuve que poner en inglés Vamos Johnny Lamentablemente lo tendré que ver en inglés No lo podemos escuchar a nuestro querido Marcelito Brokey, el primero, el Nils, el Miz Alguien del New Day Supongo que es Xavier Woods No creo que sea B y que nos volvemos locos Sí, es Xavier Karrion Kross Jover Kross Vamos Supongo que será Xavier Sí Drew en el 9 Oh, Clay moría a la mierda Karrion Jover Kross Sí, Sato Cobar, vamos El número 10 Angelo Dawkins El número 11 Bastante tranquilo el Rumble Bastante tranquilo Uy ¿Se fue eliminado o no? No, mi idea es que otro año Bocheo Coffee la salvada Uy, Lesnar Uy, entró a barrer la bestia Lesnar Como si fuera un fan del Ender, ¿no? Uy, chao Con un fall away Uy, se hizo por una Chao Santos Chao Angelo Y sí empezó a limpiarle No, a Gable no A Gable no A Gable no Con un F5 A Gable no Miren ese careo Lesnar Counter Le chupo un huevo Que ya contra Lo eliminó Lashley Lesnar El un madre Si viene ese noche A Brasil Media Uy, viene a Brasil No, Joder Baron Corbin No, está re loco Lesnar Está rompiendo todo Lesnar Uy, lo Se calló pa'l carajo Vamos Rollins Ey, Rollins Entra en el número 15 Y si no me equivoco Lo ganó Entrando en el 10 En el 2019 Oh, y entra Corbin Parece eliminado Por Rollins Viene Otis Vamos Misterio Ya va a venir Dominic A chingarlo No aparece Rey No me digas que Dominic Está trolleando Ya lo debe haber atacado En backstage Uy Rollins lo sacó a Lashley Y acá viene el Dominic En el 18 Lo chingaron a Rey Con la máscara Encima el cabrón Elías Chao No duró nada Finn Balor En el 20 Lo eliminaron Yo ¿Quién es el 21? ¿Cómo es? ¿Hace 3 años? ¿Algún regreso? ¿En serio? Tenilo El 21 es para los regresos Tenilo Con Kerti Se tiene el pasito Ya le cuesta Y así se me ha eliminado Por contas Está contando Muchísimo Espero no estarlo muy fan ¿Damian? Sí Damian Priest Opa Para el final Montes No ¿Cómo lo eliminó? Che a todo esto Por cómo cayó de pie Me recordé Kofi Kingston Bocheó Otra salvada Otro año Boludo Ya no está Para estos trotes Edge Vamos Siempre que escuchas Metalingos Te emociona Edge cogiéndose a todo El Jan Mendei La puta madre Ya le eliminó A Damian Priest Y a Finn Balor Yo creo que Dominic se podría quedar Un tiempito A ver qué pasa Con Rey Mysterio Que no apareció Finn Balor Oh Finn Balor Que ya había sido eliminado Lo eliminó Edge Y lo salvaron Hacia Dominic Vamos a ver Theory Edge y el Jan Mendei Peleando en la rampa Todavía da Les cortes La muchacho Epa Apreció Ria Atacarlo a Edge También Uy Betfenix Más interesante Este quilombo En la rampa Que la batería real Omos el 26 Anda Sacarlo a Omos Boludo No se cayó Lo voy a perder Algún regreso Alguna sorpresa Puta madre Ah Está por un stroma En el ring Y lo eliminó A Omos Ricochet Sami Zayn Nada Se vuelve a caer Lo voy viendo Súper atrasado Porque se cayó Esta mierda Pero bueno Lo estoy viendo Ahora en español Uy uy Se cayó Shemus Gunter los eliminó A los dos Tremendo Gunter Qué bien El único bueno De esta batalla real Gunter Me voy a la mierda Me voy a la mierda Ni está Sami Zayn En el Royal Rumble Me voy a la mierda Logan Paul El número 29 Bueno se viene el número 30 Que todos sabemos Que es Cody Rose Imposible que no lo vaya a ganar Cody Al Royal Rumble Tiene el apoyo del público Tiene todo para ser La mejor opción Claramente Para este Royal Rumble No nos arriesgaron Con la ilusión que tenemos Con Sami Uuuu Crossroads Chao Dominic Eliminado por Cody Rey Mysterio Apareces ¿Qué spot quiere hacer Logan Paul Y Ricochet? Uuuu Buenísimo El choque del aire Ricochet y Cody Sacan a la gran amenaza Strowman Uuuu Chao Ricochet Chao Chau Tiori Mira ese final Que buen final No se había eliminado Logan Paul Y Logan Paul lo eliminó a Rollins Y Cody lo saca a Logan Paul Ojo con Gunter Me alegro por Gunter Que fue el que más duró en el Rumble Llegó hasta el final Entrando primero Y le van a dar Para darle más peso Si se puede decir A la victoria de Cody Que lo saque a Gunter La van a hacer épica Lo que quieren hacer Es que dure mucho Y Gunter haga el récord El récord de mayor duración Uy el crossroad Lo va a buscar Crossroad Y acá lo eliminan Rebota El lazo Y eliminado Gunter Ganó Cody Rose A ver Bien Buen ganador Pero la construcción de la batalla Fue malísima Se viene el Rumble El Rumble femenino Le ríe al cálculo Y yo me pedí comida En medio de la batalla real Voy a tener que bajar a recibirla Así que Espero no perderme nada Importante Oh Ríe a la primera Liv Morgan El número 2 Va a hacer que aguante Yo pienso que aguanta Liv Emma Vamos Shayna Uy ya me sigue el sándwich Ya tengo mi sándwich ¿Quién ingresó? Bailey nomás BFOP No duró nada Roxanne Pérez Número 8 Dakota Vamos Guillo Damage control completito Eliminada Emma Chao Roxanne Vamos A muerte con Candice Chao Natalie Shayna Lo bueno de acá De la batalla real femenina También es porque no hay tanto roster Pero es que hay más luchadoras De NXT Sobi Stark Entra ahora No No Khan Ven aquí Vamos Tegan Nox Vamos Por favor que dure Vamos Asuka Volviste Oh Con la cara pintada A lo A lo Japón Papá F por ti La eliminas Asuka Pero Pobre ti Piper Niven Es una banda que no lo veía Ey como Piper Niven Miren ese mejor nombre Piper Niven Que Dutrop No Bueno Tamina Ni fun Ni fan Oh Chao Chelsea No duraste nada Se fue eliminada Dakota Por Becky No yo No yo También yo Y Bailey la saca Becky Siga su rivalidad No más Ah bueno el libro saca Bailey Selena Con Selena Vegas En la publicidad De Street Fighter Raquel Michim Lacey Evans Michelle McCool Pero estaba en el público Indie Hard World Tra otra otra Sonia Tengo un sueño y hasta Las 1 de la mañana Uy se va Nokia Uy que caída Shotzi La 28 Niki Ay que se me cayó el Rambo Ay que se me cayó el Rambo No 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 Justo se me cayó Y vuelvo a poder Y es Naya Jax Anda a cagar Que mal que me cae Naya Jax Loco No La puta madre Que mal que me cae Llega a ganar el Royal Rumble Naya Jax No No Justo se me viene a caer Y aparece Naya Jax Bolido En cada televisión Naya Jax No es Increíble la fuerza Que tiene que hacer Diarripe Para levantar Chao Chao Nos vemos Chao 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 Uy eliminación re importante De Raquel La sacó Rhea Rhea o Aska Lip la salvó Aska La eliminó a Niki A ver si no es sincero Creo que la mejor decisión Sería Rhea ¿No? Ay se le cayó Dios No puedo creer Ay la eliminaron a Aska Vamos Rhea Por favor gánate Lo suplico Uy le tiro el líquido verde Por lo visto Uy que gana Lip Uy No voy a río No ve nada Lip Borger No 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 Bien Vamos ahí Entrando Primera Chao Listo Uy no Sammy Uy no Sammy Ah le van a hacer que se lo chingue Que ha ido la prueba final Para Sammy 6 Lo frenó Sammy Está haciendo perfecto Perfecto Si Que cementazo Eso macho Y se va Jay Destrozándolo a Sammy Pero al menos Sammy rompió el linaje ya Espectacular Es cine Es cine Loco Que se va a hacer que se lo chingue el linaje ya Que se va a hacer que se lo chingue el linaje ya Que se va a hacer que se lo chingue el linaje ya Que se va a hacer que se lo chingue el linaje ya